El día está pa' travesuras, dime si quieres escapar, te voy a arbor de la locura Te dejemos nuestra mente así solo, déjate llevar por tu corazón Yo sé que la vida destruyó y yo quiero construírtelo Déjame hacerte el amor, baby, una y otra vez, una y otra vez, una vez Déjame hacerte el amor, baby, una y otra vez, una y otra vez Me laza lo que es espíritu, ella lo atrapeniente Todas las municiones se amasan, no entiendo Como te lo arranco de raíz de estudio De una te lo tomo a latir, no hay pena Tú eres la que me...